No me para presumidos a los que siempre ametrallo, tiro sin apuntar, doy al blanco, yo soy el blanco tirador. En el audio ya saben que siempre está Destrucción Records y yo pues edité el video, no las tomas, todo eso, me tomé un poco de tiempo para poder hacer eso. También promocionando un nuevo disco que se llama Unidos, en el colabo del disco estuvo mi carnalita Draxie, fue un tema de los que más me sentía gusto al grabarlo. Que no hubo un video ni egocentrismo porque es una persona muy lavandota. Este disco es algo muy prometedor para la banda que siempre he escrito pensando en ustedes, he escrito pensando en mí, he escrito pensando en toda la gente que me puede escuchar en algún momento. Pues nada más era eso, va a haber colaboraciones como el Poison, el MC Break, MC Luna, el MC Astro, todas esas personas que pueden estar colaborando. Va a haber colaboraciones como el MC Scepter también, también va a haber como tres o dos colaboraciones que vamos a sacar en el disco. Va a ir un video oficial, ya cuando salga el disco completo les voy a dejar el link de la, aquí en la descripción el link de descarga. Nada más paso también a decir que quiero mandar saludos a la gente que siempre estuvo conmigo, a mi amiga Ailín, con la que estudié unos besillos, a mi amiga Dulce Aguirre, a mi amiga Valeria, a Andy Torres, a mi carnalito Haciel, a mi carnal Ricardo Baltazar, a Isaac Moreno. Toda esa banda que siempre estuvo conmigo, a Saúl Hurtado, a mis carnales, a los que estuve conviviendo en ese tiempo que me pude dar a destillar un poco. Les mando un saludo, ya saben quiénes son, se me olvidaba algo, un saludo también para mis carnalitos con los que estuvieron yo con Alep, con mi carnalito Haciel Torres. Un saludo para ellos, la neta, siguen firmes y me chin, y como olvidar, ¿no? Un saludo para la PSM Crew, para mi amiga Edith Márquez, Anaí, ya saben quién, a mi carnalito Crazy Boy. Para todos ellos, un saludo, la neta, siempre me han apoyado y si que creen en el sueño que yo tengo, y pues, gracias de todas maneras. Y si les gusta el video oficial que les voy a dejar, espero que lo vean bien, opinen, suscríbanse, le den like si les gusta, si no, no le den nada, igual suscríbanse, ya saben, nada más. Y si no les gusta, pues, de todas maneras se les agradece el tiempo que pudieron perder conmigo. Bye.